¿Qué pasa con los impuestos de los ciudadanos? Es evidente que eso de mano, eso ya se nos ha transferido a todos los ciudadanos. Y me decía usted antes, nosotros tenemos un modelo, hemos presentado una enmienda a los presupuestos generales del Estado donde nosotros planteamos un recargo de tres puntos en el impuesto de sociedades a los bancos durante diez años. ¿Por qué lo hacíamos así? Vuelvo a decir, porque nos parecía que era la mejor manera de no trocear el espacio fiscal, mantener la unidad de mercado, que haya una cierta igualdad entre los depositantes bancarios, que se produzca ese retorno de ese dinero público que hemos inyectado en la banca y además no poner en riesgo la estabilidad financiera, porque al ser a través del impuesto de sociedades solo se va a producir esa devolución cuando se produzcan beneficios. Ese era nuestro modelo. Sí, pero ¿a usted no le parece que con este impuesto que aceptan, con lo que hablábamos antes de la subida del impuesto de patrimonio, la que hubo de IRPF y demás, que Asturias tenga, sea la segunda en presión fiscal en España, ¿no le parece preocupante? Yo entiendo que a la izquierda no, a la izquierda a lo mejor le parece poco, a lo mejor es más feliz con más impuestos, más cobrar, más dirigismo, pero ustedes que tienen, digamos, hablando coloquialmente, un pie en cada lado, ¿no le parece preocupante trabajar en una región y apoyar nada más llegar al Parlamento como ustedes, un modelo que busca ser puntero en presión fiscal? Nosotros lo que tenemos muy claro es hacia dónde tiene que caminar Asturias en el modelo fiscal. Lo tenemos claro. Ahora mismo Asturias efectivamente está en la banda alta de la presión fiscal en España y nosotros creemos que Asturias, para ser competitiva en un espacio, en un escenario, en el cual se ha entrado en competencia fiscal entre las comunidades autónomas, tiene que bajar hasta el punto medio, ponerse como mínimo en el punto medio el conjunto de comunidades autónomas. Ahora, la cuestión es que si esas decisiones hay que tomarlas ahora. Y además le digo una cosa, la presión fiscal que soportan los asturianos viene sobre todo por la subida impositiva que se ha marcado desde el gobierno de Mariano Rajoy, desde la misma toma de posesión. La subida del IRPF, la subida del IVA, la subida del IBEI, en fin, todos los impuestos. Hasta 23 subidas impositivas se han producido por decisión del gobierno del Partido Popular. Nosotros lo que aquí en Asturias, lo que hemos, digamos, no aceptado, sino lo que hemos asumido como inevitable, es un escenario fiscal en el que ya estaba Asturias antes de que se ejecutasen, antes de que se tuviesen que elaborar estos presupuestos. ¿Usted sabe que desde 2010 aquí se subió todo en Asturias también? ¿Desde cuándo? ¿Desde 2009 hasta aquí? Claro, pero nosotros estamos en el Parlamento pactando un presupuesto a finales del 2012. Y quien ahora mismo en Asturias pretenda bajar algún impuesto, bajar alguna tasa, eliminar alguna imposición, debería de acompañar con esa decisión la manifestación de qué partida de gasto, sobre qué partida de gasto quiere efectuar el recorte. Eso nos parece que es lo responsable. Nosotros sabemos hacia dónde queremos caminar y queremos caminar, ya lo hemos dicho, la carga fiscal que soportan los asturianos es excesiva. Y hay que colocarla en el punto medio del conjunto de las comunidades autónomas. Y mire, le digo otra cosa, probablemente si UPyD no hubiese estado en esta negociación, esa carga fiscal hubiese aumentado en impuestos como sucesiones, como transmisiones patrimoniales, sobre actos jurídicos documentados, impuestos que graban la actividad económica y que sí repercute sobre los ciudadanos. Y eso no ha pasado porque UPyD estaba en esta negociación.